En el jefe fumando un gallo y un tucilla me pegué Psicodélico lo quiero todo, infélico así es el modo Corrita de lado y uno de Valencia, genjet particular Por oculto le tocarla, ya no me dicen y nadie se alcanza Ya llegó el postre viejo, rosa pastel, no el de vela no va ese no 701 en la supermeral, mil excesos me quedo Pelico me muero Pelico me muero En la superdutipa si solo le sigo dudar Les mando un beso con la muerte, escuchando siempre pendientes Agüerula, vengo bien jalado y no quiero bajar Mancliffe tiene su cadenita, ella se mira bien bonita Ya llegó el postre viejo, rosa pastel, no el de vela no va ese no Setecientos uno en la supermeral, en los excesos me quedo Pelico me muero 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 Gracias por ver el video